Bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy aprovechando que... Bueno, aún estoy postropeada Bueno, el caso, que vamos a hacer aquí un vídeo de belleza Que hace tiempo que no hago un vídeo de belleza Y tengo todas mis cositas para maquillarme ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a probar cositas nuevas que tengo Como por ejemplo Estos papeles No sé qué colección son de verano Para que veáis el tiempo que yo sin maquillarme De esos que supone que son coloretes Este cuarteto de NYX Que me lo compré también en julio, creo Que bueno, es que he estado cerca Y por eso me lo cogí He cogido también nuevo Un lápiz de cejas de NYX Que es el Mickey Brown Pencil Y... Y cosas nuevas que yo no haga más No, la verdad es que no estoy comprando mucho maquillaje Porque como no me estoy maquillando Pues no quiero acumular más maquillaje Yo es que la gente esta que tiene como Una habitación anterior de maquillaje Es en plan Pero no tienes tantas caras Para tanto maquillaje Así que... Bueno, en vez de hacerlo de Paso rápido y os comento Voy a hacerlo así un poco de... un poco largo Y mientras me maquillo os voy comentando mi vida Y os cuento por qué estoy desapareciendo y todo eso Bueno, como siempre Empezando por primers Vais a ver que casi todo lo que uso es como de alta gama Pero porque sobre todo en los ojos He descubierto ya hace tiempo, hace años Que las marcas... De... ¿Cómo se llama? De droguería No me va muy bien En los ojos Y si me habéis mirado para abajo Es que tengo el espejo Con las luces Para abajo Y este... Trípode que tengo de mesa Es bastante cortito Y no es... Pues sí Es que iba a deciros No es tan alto como la... Como el espejo Y no lo puedo poner detrás Pero la cámara Lo que es la cámara Sí que está por encima Así que a lo mejor sí Esperad un momento Y hago un apaño En vuelto lo he conseguido apañar Hay una luz rara Porque de repente Se supone que había venido el otoño Pero no Volvemos a estar en verano Volvemos a estar en maga corta Es día 20 de octubre Yo no sé qué está pasando Pero bueno Luego están los negacionistas Del cambio climático Mira Bitch What the fuck is this? Perdón por mi inglés de mierda Por cierto Que no viene muy a cuento Pero os lo cuento igual Me he encontrado un señor hoy Que estaba un poco perdido la vida Bueno, en el camino más bien Y me ha contado su vida Y resulta que era de Londres Que vino aquí unos días a Vigo A un concurso O algo así Un festival de samba Y me estaba preguntando Cómo llegar en bus Y le conté Y estuvimos ahí aún hablando Porque decía que nadie le hablaba inglés O casi nadie Y yo Pues macho Aquí todo el mundo estudia inglés Básicamente Quitando la generación De mis padres Que todos estudian francés No sé si ahora Las generaciones De ahora estudian alemán Pero vamos Durante muchos, muchos años El idioma Que se cogía En el instituto del inglés O sea que a mí Bueno Para los que no me conozcáis Este es el Siempre lo uso Que es el El Pro Longwear Paint Pot De Mac En color painterly Que lo uso Como para igualar El color de De Esparta Como una prueba Así La gente usa corrector Pues yo uso esto Que aparte Tiene un montón de años Y bueno Aún queda Un montón de productos O sea Es que con poquito Cure muy bien Me gusta muchísimo Y prefiero usar esto Que el corrector Que se me hace muy pesado Bueno Pues vamos a empezar Con el cuarteto Dos, tres sombras Ups Vamos a ver Todas brochas Que por cierto Odio este Una caja ¿Por qué tiene pinchos? ¿Por qué tiene pinchos? Para que te pinche Señores de NYX O señoras Quien haya diseñado esto ¿Por qué? Tanto odio ¿Qué pasa que está diciendo? No me compres No me uses Bueno Sinceramente No sé cómo mezclar Estos colores Con lo cual Vamos a hacer Vamos a usar El marrón de transición En naranja En la parte Los dos tercios Del párpado móvil Y el granate En la V Externa Y el claro Pues para iluminar Por ejemplo Y que eso haga lo que Dios quiera Si a mí este marrón Me parece muy oscuro Para la transición Pero bueno Por la ciencia Y por usar lo que viene Entonces vamos a usar Es que estos me quedan Tan grandes De verdad Tengo uno pequeñito Que me gustaba Este es más sueltecito O no sé Entre este y este Si mejor el de El de Too Faced El de Too Faced Vale Pues vamos a ver Que tal Ah bueno Debería hacer swatches No Vamos a hacer swatches Bueno Se lo voy a probar Ya todos los colores ¿Qué más da? Bueno pues Tiene Fall Out No mucho Pero sí que tiene A ver Vamos a ver Que esto Maquillar los ojos Encapotados Es una mierda Si no queda súper profesional Yo lo siento Pero es que Cuando no tienes El arte Y no tienes los ojos De modelo Pues es difícil Y aparte Hace 20.000 meses Que no me maquillo Sinceramente Ah pues no me disgusta Sí que es un poco Más oscuro De lo que yo suelo usar De transición Pero Why not Why not Total Mira El maquillaje Es para divertirse Así que Yo la gente Que Está en modo No sé cómo decirlo Amargadilla Todas cosas de colores Son divertidas A mí me encanta Todo lo que tenga color Por eso me gusta el maquillaje Me gusta dibujar No sé Cosas con colores Me encanta Oye Mira 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 Yo creo que A medida que lo difuminas Y lo aplicas Como una persona normal De poco a poco Y no a lo bruto Como aquí Aquí me quedo Como más de bruta Yo creo que Esto va quedando guay Sí 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 Definitivamente Este transición Está bastante bien Se lo quiero infuminar Y se me ha ido muy para arriba Hasta verás tú la risa Verás tú la risa Para quitar esto aquí Baby No hagáis esto Bueno vale Da igual Déjamelo así Porque No va a tener más remedio Y vamos a coger Uno planito Voy a seguir con los de Too Faced Que son dos cookies Que dije naranja No pues naranja Vamos a coger naranja En naranja Tiene menos fallout Que el marroncito Casualmente Así que entiendo Que va a ser una fórmula distinta O puede ser que posea el pigmento No sé cómo estáis viendo el pigmento Pero yo con este ojo Veo Veo que con el otro Con lo cual Estoy maquillándome un poco A ciegas Uy a ver Oye pues es bastante bonito Yo parecía pastillón Pero así puesto Pues como que queda más bonito De lo que parecía Ahora el otro ojo Me gusta Me gusta Yo pensé que iba a ser Un cuarteto más de verano Pero yo creo que esto Lo puedes aprovechar muy bien Para el otoño Bueno a ver Que este otoño Se llevan los Los morados Pero Quedé un poco Por el culo De las moldas Sabes Si tú no podías usar naranja Porque te salen las pelotillas No está mal Le voy a cargar un poco más Con el marroncito Porque creo que me queda A ver si consigo Concentrar En El pseudopliegue Porque claro Con los ojos Con los párpados Caídos encapotados Como queráis llamar Es un poco difícil esto Pero se intenta Ay Dios mío Que práctica He perdido muchísima práctica Ya no Y es que hasta se me cansa El brazo Y es que lo tengo Apoyado a la mesa Que si le llega a ser de pies Como me maquillaba antes Madre mía Que por cierto El espejito Como cunde Pues mira Ahora me gusta más este ojo Que este Increíble No sé que estoy haciendo Bueno No sé Parece que he puesto Como que veo Poca diferencia Entre naranja Y el marrón No sé No sé El estilo Que me gusta a mí A ver Vamos a coger Uno más pequeñito Este que es de Zoeva Que es el Luce Pencil Dos treinta No sé si se sigue vendiendo Es así Como punta Pequeñita Vamos a poner La V final Que si El ganache este Si que tiene Super fallout O sea De los que yo he probado Hasta ahora Es el que más tiene Lo voy a llevar un poco más Para afuera Porque no sé No me acaba de convencer Como lo estoy poniendo No sé No sé No sé Vamos a ver No sé Si estoy acostumbrada A Otro tipo de sombras Como son las de Too Faced Kate Bondi Y cosas así Y Me parece Como que Pigmenta Pero no me acaba de convencer No sé Que tiene No sé Será que llevo tiempo Sin maquillarme Y ya Tanto ver Tanto Instagram Ya me parece todo mal Puede ser Puede ser No sé No Vamos a buscar Otro finito Este Que son La verdad Harry Potter No se lo había comprado En Aliexpress O por ahí Y me pones nerviosa Que sea tan fino Por aquí Tan gordo Por aquí Y tan gordo No me vamos a llamar Todos los pinceles Viruela No No estoy inventando No me hagáis caso Bueno vamos a probar Entonces el que me queda Que es el El que tiene Shine Shine no Shimmer Buah Este también tiene un fallout De la leche Vale pues De todos los que tiene menos fallout Es el naranja Vamos a ver Vamos a ver si ilumina esto No me mata Sinceramente No He visto Sombras Con Que iluminan Más que esto Esto para iluminar Me No se me voy a ver Así varita El maquillaje Pero no me estaba Tanto Creo que hay Otras marcas Que tienen Tonos parecidos Que por lo menos A mi Me resultan Mejor No se si es porque Falla la técnica Es que No se como se ve en cámara Pero Vamos a seguir Vamos a abajo Os estáis preguntando Donde estuviste Todas estas semanas Pues mira Os comento En septiembre Estuve ultra Mega Atareada Con el quidditch Porque No solo tuve Elecciones generales Yo ahora soy la presidenta De mi equipo También tuve El torneo Blue Moon En Madrid Y al fin de semana Siguiente El noroeste Y no solo que jugara Es que Mira me he pasado Es que O encima Era Organizadora Y me trajo De cabeza La organización El noroeste Porque lo hicimos Todo Muy a última hora Porque se tenía Un campo Luego no se tenía Y encontrar campo Es difícil En un deporte No federado Básicamente Que no sea Fútbol de hombres Es muy difícil Que te hagan caso Y que te deje un campo O alquilarlo Y si algo encima Necesitas Para un día entero Como viene siendo El torneo del noroeste Pues Básicamente te pagan Un poco la mierda Porque Un día entero Cuando ya empezó El fútbol Va a ser No 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 baby Entonces Se hizo lo que se pudo Y Por lo más contenta Que estoy Es que por fin Se acabó O sea Eso me dio Toda la felicidad Y el contento Bueno Lo que aumenta Lo que estoy echando Primero me echaré Matificante De Make Up Forever Yo ahora estoy Con uno de Catrice Que no se si lo siguen vendiendo Que se llama Prime and Fine Que supuestamente Disimula Poros Y líneas De expresión O sea Un poco lo que es La textura Son de estas Asiliconados Asiliconados Si Que no es una textura Que me agrade Porque si Se nota suavecito Y tal Por ejemplo Y este De Make Up For Ever Como si es mucho Como yo Lo que se me pasó Y no difumináis bien Notáis como se te Acartona la piel No sé Una sensación Un poco rara Y por acabar Los precios Que me suelo echar Uso este Naranjita De la Yer Para tapar Lo que viene siendo Como precorrector De ojeras Para contrasrestar El color De las ojeras Que bueno No debería echar Tanta porquería En las ojeras Cuando siempre he tenido Muchísimo pellejo Ergo Arrugas Si Tengo Los pellejos Como una señal De 80 años Pero toda la vida De gracia Pero es que si no Como tapo las ojeras Que tengo las ojeras Súper oscuras Y ojeras de verdad No como estas Instagram De 15 años Que te van diciendo Tengo muchísimas ojeras Y tú dices Ojeras de donde El ojete en el culo Porque vamos En fin No habéis visto una ojera En vuestra vida Chaval Bueno Caso Vuelvo al tema Que septiembre Full Quidditch Y Y octubre Que paso Ah si Cogí una bronquitis Que flipas Chaval Una bronquitis Pero brutal Osea yo que no me acuerdo De haber tenido Una enfermedad Tan gorda En los últimos años Osea Me recetaron Ventolin Y todo Que yo En mi vida He usado Ventolin Como se os lo digo todo Para que veáis Lo bien que respiraba Va a ser En maquillaje Voy a usar La Como se llama Perfect Peach De Too Faced Es una base de maquillaje Que casi Nadie saca A los vídeos A los vídeos Bueno si Que no se le gusta La red Pero me parece Una base buenísima Aparte Es un frasco Que viene más de lo normal Con lo cual Es más económica Que la Born This Way El mate Huele Ay Genial Y Y Bueno es para Piles mixtas O grasas Y Photofrior Y No se que tal me queda El tono Porque claro Este es el tono De verano mío Pero Pre 20.000 quemadas De Quidditch Por lo cual Ahora mismo Y después de Ya volver a empezar A estudiar Que he perdido Muchísimo color El que tenía Yo no se si Debo ser mi color O no Espero que si Porque bueno La pereza Que te cagas Coger los Mises Y la paleta Y empezar a fabricar Mi color Así que Confío Uh Lo veo un poco oscuro No se yo Bueno Es que huele tan bien De verdad De verdad Que maravilla Que maravilla Ups Que bien huele Y aparte cuando te la eches Como así Como fresquito ¿Sabes? No se De gustito Al menos Los días de calor Bueno Octubre Con la La bronquitis Que bueno Aún tengo yo Algunas semillas Pero bueno Al menos Ya puedo hablar Y Me hago menos Porque ahogar Me hago igual Porque ayer Entrando Madre mía O sea Yo lo que eres Así se sienten Los octogenarios Pobrecitos De verdad Es que correr Dos pasos Y ya Estar ahogándote Es terrible Pues 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 ni tan mal Pensé que me ha quedado Oscura Pero no No, no, no Quiero que es mi tono Vale Que sepáis Que este es mi tono Más moreno De porcelain Yo de porcelain No paso Y tengo un Bordishway normal O sea La base normal La primera que sacaron En color Porcelain No, sepáis de este Snow Que es Hay inviernos Que estoy ultra mega blanca Yo no sé que hago Debo ser que no lo saco nunca de casa Y Una cosa loquísima Y Mira Creo que no me voy a echar más Por no cargar la piel Y voy a pasar el correcto Ah Que sí que tengo más cosas Para estrenar Tengo más cosas Para estrenar Esperad Esperad Que no me acordaba Que yo el jueves Fui a comprar A Sephora Y compré El Bordishway El Super Coverage O como se diga El cacharrito este ¿Qué pasa? No lo había en Snow Entonces lo cogí En porcelain Y ¿Por qué me compré este? A pesar de que no cabe El corrector Porque yo el corrector No sé qué pasa Pero yo creo que se me caducó ¿Por qué creo que se me caducó? Porque No lo encuentro Porque El corrector es este El corrector Me huele Raro Como Ácido, alcohol Algo así No sé si es un olor Normal o no Y aparte Lo voy a comparar Con el olor de este Y aparte es que Como se me metió un poco En el ojo Me picaba muchísimo En plan Yo creo que se me caducó Se me estropeó Por cambios de temperatura Lo que sea Podría que ir un tiempo también A ver cómo es esto Me da un poco menos agrado ¡Wow! No, no, no Es que no se parece en nada Sí, sí Esto lo voy a tirar Definitivamente Este se me estropeó Y es una pena Porque este era el color Verifair Y es No, eh Parece el tono Más o menos Pues mira, mira, mira Pero me da pena Porque debe quedar la mitad O algo menos Y... Pero es que no Pues vamos a probar el No sé cómo se llama esto Tiene muchos nombres La cosa es Ah, sí Multi-use Sculping con sierra Super coverage Bueno, la cosa es tan nueva Y así vamos a usarlo Como corrector Vamos a ver Qué tal tapa Me prometieron mucho Espero que sea verdad Bueno, sí Con esta base de maquillaje Sí que es el tono Porque Queda más clarito Entonces, sí Es lo que buscaba Ahora Evidentemente Cuando use el snow En invierno Pues va a ser una putadilla Porque sí que es Más oscuro Así que iluminar cero Uh Uh Ostras Pues me gusta más Que el corrector Sí, sí que es verdad Que me dijeron Que me iba a gustar más Y sí, eh Madre mía Así que cubre Ostras Y se nota Como súper ligero Guau Estoy flipping en la vida Guau Chava O sea, súper ligero A lo mejor no Pero yo A lo que estoy acostumbrada Sí Estoy alucinando Bueno, sí que es mejor Que el Que el corrector, eh Sí, 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 sí Y aparte trae más cantidad Bueno, o sea, más caro, claro Esto trae 15 mililitros Y esto trae 7 O sea, más del doble Bueno, más del doble Y el precio Tampoco No es el doble O sea, sale más a cuenta esto Guau Pues sí que Tapa bien, eh Porque mirad Es que no me he limpiado El El fallout De la Del maquillaje De ojos Porque mira Se me dio pereza Y me lo ha Cubierto Guau Estoy alucinando Chava Qué buen producto Qué buen producto Súper recomiendo Flipo Bueno, bueno Vamos a hacerle baking Antes de que se estropee esto Estos polvos Son los de R.R.A.M.L.C.A Los tengo Depotados En otra Caja Que pone Innisfree Pero no Ya se acabaron No, no Innisfree Bueno, bueno Me ha gustado Me ha gustado mucho Mucho, mucho, mucho Mucho Encima lo he cogido Rebaja Después lo compré Vale, vamos a usar El Lápiz este Uff Esos son super finitos Históricamente Es para dibujar Cejitas Supongo Bueno, a ver No sé Cuando lo cogí Cogí el El que vi más oscuro Que era negro El express Pero viéndolo así No sé si será mi tono Porque mis cejas Son negras Así que son bastante oscuras Lo que pasa que Uff Es un poco marrón Cete de más Que no quiero Que se vean Más oscuras Y cojo un cepillone No sé si me explico Pues creo que me está gustando más El marrón que tengo De Rimmel Ya os digo No pienso hacer pelitos Me da una pereza Que flipas No me desagrada El trazo que tiene Lo que pasa que Au Que Si que es un poco Marrón para mí A lo mejor Tengo que haber cogido El negro Pero es que Ay no me voy a pintar Las cejas de negro Porque si no me quedan Súper oscuras Luego al final de todo ¿Por qué tengo las cejas Más oscuras que el pelo? A lo mejor El link de cámara No se aprecia Pero las cejas Son súper negra Y el pelo es castaño Oscuro Pero castaño Vale Y me trajo Algo para contorneas No vamos a acabar los ojos Vamos a quitar el cesopolo Vale Vale Vamos a acabar los ojos Y para eso cogemos Un no finito Así Cogemos otra vez El cuarteto este Que por cierto No se como se llama Shadow palette FTSP08 Colorriot Eso Y vamos a ver Que usa más abajo El granal Que supongo Espero que no me de Esto de maquillar Los ojos abajo Con polvo A mi me da Llorera de ojo Pero bueno Como va a ser un momento Que no va a ser Para salir Supongo que me aguantará Vale Va a ser un poco naranja No naranja no No Vamos a usar Otra vez El pincel De la varita de Harry Potter Para aplicar El shimer este Porque claro Al maquillarme Soy marido Voy a poner el pote Que sinceramente Mucho No se nota A mi No me acaba de convencer Pero bueno Como sombra Puede que funcione Como iluminador Lo que si es iluminar Mucho no iluminar Es que vamos a hacer el swatch Es que claro A lo mejor Es que soy tan blanca Que esto no se nota A lo mejor Es un problema Bueno Vamos a Escribir la cara Voy a usar el sweet pie Este de Too Faced Que se que tenia aquí La cesta Ay que huele Como la base El maquillaje Me encanta Vamos a hacer Vamos a abrir la otra caja De brochas Este pincel Este pincel A mi A mi Es que como Como aplica esto El pelo natural El pelo natural No hay nada Que me gustaría Que no hacen dañar Las cabras Pues si Me gustaría Que le cortan El pelo Y ya esta Y deja la cabra feliz Que para hacer una brocha Tampoco necesitas tanto Ahora Que seguramente No sea así Seguramente No nos engañemos Bueno Pero Es el único Brocha que tengo De pelo De animales Que conste De todas las que tengo Y he tenido En mi vida Bueno no Creo que al principio En el principio De todo Del Mercadona Las viejas Creo que eran De pelo De animal Así que Quitando dos de esas Y Y esta Pues ya Que yo no se Para que me hago Esto En la frente Cuando Tengo La frente Pequeña Pero bueno Y no se Si me estoy echando Mucho Porque tengo Tanta luz Que no se ve Sinceramente Pero bueno Yo no tengo Aquí un color oscuro Para 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 la Patadilla Y ya esta Yo no hago Lo de la ley Porque me parece Una ridículo Este tono De verdad Que es precioso Queda super bonito No se A mi me gusta Muchísimo Que bonito es Vamos a aplicar El colorete Que esto va a ser Una ciencia No te cagas Porque Es en papel Y no se como funciona Esto Tiene instrucciones No Bueno A ver si me entero Entonces la teoría Es Abres Cojo un papelito Es difícil Es difícil De coger Solo uno Son muy finos Socorro Vale Creo que he cogido uno Ah no sale Hola Ay dios mio Están pegados Vale vale Ya esta Ya esta Hola No se que apague Lo he roto mal Soy medio imbécil Bueno lo siento Esto parecía mucho más fácil Cuando lo vi Bueno me supongo que es Que lo frotas Pimenta mucho Mierda Y encima es con jime Que cojones hago En todo Y creo que ha sido mala idea Este color Porque es muy rosa Pensé que era más color Color Vamos a llamar esto Melogodón Buah chaval Llegao con toda esta liada Joder Es que si esto es para hacer Un iluminador Un colorete Madre mía Pero Ese es ¿Por qué me haces esto? Si tú normalmente No sueles pigmentar tanto Uh Que estrés De verdad Mira Como colorete No me gusta Como iluminador Puede ser Socorro ¿Qué es esto? Bueno mira Mira Vamos a probar Otra cosa nueva Fragaso Fragaso Encima no lo hago el papel Lo tiro Pues aún queda Mierda ya Con todo Vale Vamos a probar Este iluminador De P.E.K.K.A Que por fin Tengo un iluminador De P.E.K.A Que es súper bonito Que hace así Hace Swatch Así Bueno si se veis Es súper bonito Y es el color No sé cómo se llama Pure Fleish Gold Bueno pues Y me voy a usar Mi Procha Lo único Arriba Y no sé cuánto coger Porque ahora no sé cuánto Pimenta Uh Qué bonito Y claro Con el colorete Este inferno Ya no sabe nada No si Ya empiezo a notar Ya empiezo a notar La diferencia Unos dorado Y otros rosa Mmm Ay qué bonito Es Me gusta Porque no Es Ultra Mega Del infierno Se ve que es modulable Con lo cual Guay Sí Bueno vamos a hacer la nariz Nunca la hago Pero porque se vea la diferencia Porque con las mejillas No Y Ahí 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 estamos Dios mío ¿Sabes qué no he hecho? Es que no sé si hacerme Mmm ¿Cómo se llama? O sea Blanco En el interior De los ojos Eyeliner Mmm Mira me ha pasado Porque lo veo bien así Como tengo los ojos Un poco hinchados De De la bronquitis Dejámoslo así Vamos a hacer Rimmel Ya Y ya está Es el Better than sex De tu face Como podéis comprobar Tu face Es una marca Que me Rechifla Está viejita Pero aún funciona Eh Así que vale Lo que cuesta No sé que dice Que me Me ha echado Vale Y Creo que ya solo me queda Lavar de labios Voy a echar un poco El flix flix El flix flix Yo uso Este de Kat Von Lee Porque De todos los que vi Cuando fui a comprar Era que Tenía un olor Que toleraba Eso me parecía Que toleraba Súper fuerte Este huele a pepino Dejámoslo Adelanto El pepino Huele muy muy fuerte Con lo cual Por eso suavecito El olor Y por eso Me lo queden Me están poniendo Los mocos Me enganchís en todo Los dijeros Estaba muy bien Muy curado Y Lo que no tengo aquí Es un pinta labios Con lo cual Para un segundo Voy a por mi pinta labios Me peino Y os hago La conclusión final ¿Vale? Bueno Me he peinado Los labios Y os voy a hacer La conclusión final El corrector Lo tengáis en cuenta Porque he hecho Un aumento Que se echaba Un poquito De Crema De contorno De ojos Por encima Porque lo notaba Como que me había echado Demasiado Porque tenía costumbre De las cantidades Del corrector De este Que cubre menos Entonces No se te dice Hice aquí Un cristo Y se me está tratando Muchísimas esas cosas Entonces Conclusiones Las cosas que he probado El Cuarteto de ojos Que no sé Donde lo metí Aquí Sinceramente Los colores Que no son El clarito Bien Bien O sea La calidad Buena Para pensar Que tiene que Comprar De rebajas Bien Ahora El si merece A mi No me ilumina nada Poco soy muy clara Seguramente No me parece Que sea Mal pigmento Porque se ve Que pigmenta Pero es que Para mi No me ilumina Así que Les sacáis más provecho Si tenéis la piel Más oscura que yo Y si no Pues mira Se contiene De rebajitas El pacaje Horrible O sea Esto de los pinchos Es que pinchan Aparte Nada Siguiente cosa Los estos Aparte Que pone Travel Ride O sea Travel Ready Tu te crees Que con esto Te puedes echar El colorete Sin una brocha Para difuminar Son encima Súper brillantes O sea Mirad Esto que brilla Todo Es el colorete No es el iluminador Es el colorete No No es Los coloretes Que me gustan O sea Que no No me convence Y ya se lo estoy haciendo 20.000 años Después de que se vaya a la venta Con lo cual mejor Porque mira No lo recomiendo El lapicito Si 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 Me gusta Que es finito Y tal A quien le gusta Dibujar pelitos Está bien A mi me ha pensado Flipas Ahora Entienda La gama de colores Es casita Porque si este es el marrón Más oscuro Se nota Se nota Hay falta un marrón Entre el marrón este Y el El negro Que más cosas He probado No me acuerdo Ah Iluminador de beca Iluminador de beca Que no se lo metí Iluminador de beca Es que Me parece una loca Porque diréis Es beca Pero eso te mola No No Es que es verdad Me gusta Porque Mira voy a hacer swatch Otra vez Pero de esta mano La tengo más limpia Es un dorado Un dorado Sutil O sea No fuerte Y son Los iluminadores Que me gustan Cada vez Estoy a un poco más Me ven a lucir Seguramente Esto ahora mismo Lo está eclipsando El colorete Esto otro día Lo pongo sin el colorete Del infierno Y Y luce más O sea De verdad que es bonito Eh ¿Qué más he probado hoy Nuevo? Esto Super favorito De la vida A ver Escuche Porque yo no lo he probado Y no lo sé Hay chiquillas Que dicen Que es Tan bueno Si no más Es que te dice que es mejor Que el shape tape De Charles O sea Y este lo podemos comprar En el Sephora Con lo cual Esto ventaja Que maravilla O sea Me encanta Tengo que conseguirlo En colores no Porque en invierno Va a ser un problema Usar este Porque claro Ahora me casa bien Porque es exactamente El mismo tono Que la base de maquillaje Porque es porcelain Con porcelain Sabes O sea Bien Pero Un tono más claro Que me diera el toque Ahí de iluminar Hubiera sido La clave Y el resto Son cosas que ya tenía No Nada interesante Y ya os lo he ido comentando O sea Que Uff Que largo este vídeo Voy a intentar editarlo Nos vemos en el siguiente vídeo Queridos Espero Grabar más a menudo Nos vemos Hasta luego